¿Cuáles son las políticas de diversidad que implementa el Ayuntamiento de Zarauz? Aquí el Ayuntamiento de Zarauz primero tiene claro cuál es la realidad migratoria del municipio. Hay que decir que tenemos una tasa de inmigración bastante baja comparativamente. Esto no siempre era así. Hace un tiempo, hace 10 años, 8 años, estábamos por encima de la media de la comunidad autónoma y de la provincia. Ahora estamos por abajo. Estamos hablando de un 5% de personas extranjeras, de nacionalidad extranjera en el padrón. Pero si discriminamos la variable lugar de nacimiento, estamos hablando de casi 7, 8, habría que depurar un poco esa base de datos, pero 7,5% personas de diferente origen, sobre todo latinoamericana. Nosotros pensamos que hay que dar acogida a estas personas que vienen, a los nuevos vecinos y vecinas, que son necesarios para el sistema productivo de Zarauz. Y ya que nos movemos en un porcentaje y en los números bajos, lo que nosotros hacemos es, por una parte, a las personas adultas, les ofrecemos un curso de euskera personalizado, sobre euskera y acogida. Y luego tenemos varios programas de acogida, como asesoramiento jurídico con el gobierno vasco, damos también orientación sobre homologación de títulos, empleo doméstico y más cuestiones. Pero lo que estamos trabajando, sobre todo, es en los menores. Cuando llegan niños y niñas, la integración se produce de forma natural. Tenemos un programa de integración desde el ayuntamiento, trabajamos en dos colegios del municipio, donde más porcentaje de alumnado inmigrante hay, que las propias familias hacen esa labor de integración. Una familia local de acogida de una familia que ha venido de fuera. Entonces, para nosotros, la integración de esos niños y niñas, el espacio natural es el colegio. Pero los problemas empiezan más, y los detectamos aquí, en servicios sociales, el servicio de inmigración está insertado en servicios sociales, con la adolescencia. Por una parte, tenemos, en muchos casos, esos adolescentes no han elegido emigrar. Vienen obligados. Ahí hay un desacuste de roles también, y eso estamos trabajando específicamente. Tenemos clases de refuerzo de euskera. Tenemos también un programa, gracias a un grupo de profesores jubilados, que se llama Icas Lagun, de refuerzo en materias escolares. Y, bueno, intentamos hacer una acogida personalizada para que esas personas se puedan integrar. En servicios sociales también tenemos programas de acompañamiento a esas familias para que puedan trabajar mejor la nueva estructura en la familia, porque ese ajuste que se produce es una familia que se vuelve a encontrar. Entonces, esto nos lleva a una pregunta siempre. ¿Qué es la integración? Bueno, a veces nos centramos mucho en aspectos culturalistas. Pero nosotros creemos que la integración también se tiene que tener en cuenta aspectos sociales y de socialización. Entonces, una integración será exitosa cuando la estructura social de las personas que vengan sea la más pareja posible a las personas autóctonas. Es decir, si entre las personas autóctonas un 10% es rica, un 40% es de clase media alta, un 30% tal, y hay un 10% de personas en riesgo de exclusión social, si entre las personas que vienen de fuera el riesgo de personas que están en exclusión social sube al 40%, eso no es una buena integración. Entonces, tenemos que tener en cuenta también esos aspectos sociales a la hora de que hablemos de la gestión de la diversidad. No solo los culturalistas, que también. Ya tú hablabas de cómo la pregunta siguiente era cómo se hace ya la gestión y la has comentado bastante bien. ¿Con qué colectivos se interlocuta para llegar a todo lo que has comentado en el trabajo de la gestión de la diversidad? Bueno, nosotros no somos nuevos en la gestión de la diversidad, llevamos ya una trayectoria. Entonces, desde un principio lo que hemos pretendido es, uno de los objetivos es crear asociacionismo. Creamos en su día una asociación que se llamaba YACAR, de personas procedentes de Senegal, pero esta asociación sí hizo algunas cosas muy positivas, trabajó el tema de co-desarrollo y demás en algunos lugares de Senegal, pero no tiene mucha actividad. Entonces, no hemos conseguido crear otra asociación. Las personas también, a ver, estamos hablando de un número reducido de personas, no es una ciudad, es un pueblo. Entonces, en total estamos hablando de 1.400 personas. Quizás ahí a los menores estamos hablando de 1.000 personas. Y cada una tiene su vida. Entonces, lo que nosotros trabajamos es con personas particulares, ya sean autóctonas o ya sean venidas de fuera, que quieran trabajar en estos aspectos de la culturalidad. Hacemos una feria de las culturas en mayo. Ayer, precisamente, se celebró el programa de socorracismo Visila UNAC. 50 o 60 personas participaron en ese programa. Y luego tenemos un programa que desarrollamos en las sociedades gastronómicas, que se llama VertacoAC. El año pasado participaron más de 120 personas de diferentes orígenes en ese programa. Entonces, lo que nosotros tratamos es de crear grupos de encuentro entre vecinos y vecinas de diferente origen. Con eso, matas dos o tres pájaros de un tiro. Por un lado, fomentas la integración. Por otra parte, también, lo que haces es trabajar los prejuicios que tenemos todos, para con el que no es como tú. Y eso nos lleva directamente a los rumores. Estamos metidos dentro de los municipios de la estrategia antirrumores. Hemos hecho alguna charla, y el año que viene, a ver si podemos repetirla, sobre el tema estrella. Los emigrantes viven de las ayudas, vienen a chupar de nuestro estado de bienestar. Los rumores son diferentes dependiendo del sitio. Yo creo que en Zarauz, si hay un rumor, será más ese, por encima de otros. En otros sitios donde haya población de otro origen, marroquí, pakistaní y demás, pues igual hay otros rumores más relacionados con el choque cultural. En nuestro caso, en concreto, la población de origen no latina es muy minoritaria aquí en Zarauz. Entonces, los inmigrantes, la mayoría son latinos y latinas. Sobre todo latinas. Con eso que dice ya, con Cáboros, fuera de cámara, el tema este de los antirrumores, el tema de la xenofobia, el racismo, ¿se ve en Zarauz? ¿Se nota? Hombre, no ha habido episodios racistas. A ver, hace dos años sí hubo, o el año pasado, en la playa hubo pintadas y se borraron enseguida. Ahí tienes dos opciones. Una, hacer como ha hecho el ayuntamiento de Eva, que me parece muy bien, es darle bombo, es decir, hubo unas pintadas también de origen racista, de contenido racista sobre un determinado origen, islamófobo concretamente, lo mismo que estas pintadas. Y el ayuntamiento de Eva se juntó, hizo una declaración institucional, hizo una concentración diciendo que el pueblo rechazaba esas pintadas. Esa es una opción. Nosotros tiramos por el otro, es decir, no darle importancia. A veces, si no le das importancia, pues es mejor. Si aparecen otra vez, pues ya, entonces te empiezas a plantear, ¿no? Pero una vez, igual es lo que busca esa persona. Se borran y ya está. Entonces, sí, hay esos episodios concretos. Pero luego el racismo es muy... Ya sabes, Víctor, se manifiesta de una forma muy... La gente no es racista, pero luego a la hora de la verdad lo es. Ve a alquilar un piso, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, en algunos aspectos sí hay racismo. Y sobre todo lo que se oye, y aquí en Servicios Hoteles, todo para los de fuera, todas las ayudas para los de fuera. Es decir, primero los de fuera. Tú, al que ha venido, al nuevo vecino y vecina, no lo consideras como de aquí. Siempre lo consideras como de allá. Entonces, eso es algo que hay que trabajar. Y luego que es mentira, ¿no? Que todo sea para los de fuera. Entonces, sí hay que trabajar ahí. Bueno, pero trabajar sobre unos contenidos específicos. Pues tampoco muy en general, porque hay ratismos que aquí en el municipio, por el contenido, por la configuración migratoria que tiene, pues no tienen cabida. El ayuntamiento tiene claro que es un fenómeno que va... Que tiene que trabajar porque van a seguir viniendo. No creemos que aquí en Zarauz haya una gran afluencia, por diferentes motivos, pero van a seguir llegando. Entonces, los retos son, por una parte, propiciar la integración, la inserción escolar, el éxito académico de los nuevos vecinos y vecinas. Además, también que se euskaldunicen, eso es importante. El fracaso escolar del alumno de inmigrantes triplica al del alumnado autóctono. Y eso es algo que hay que considerar. Y que se euskaldunicen, porque aquí es un pueblo euskaldún. Todos los niños y niñas hablan euskera. Entonces, el que no habla euskera será el otro. Y va a estar en una posición diferente a la hora de acceder al mercado de trabajo, por ejemplo. Y luego, por otra parte, con la gente adulta, dar una acogida la mejor posible dentro de nuestras posibilidades y trabajar la integración como lo venimos haciendo.